Hola y bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Super Eevee. Tenemos a nuestro Eevee. ¿Qué les parece? Está bonito, hermoso. Ahora tenemos que ir a la ciudad de Viento, a la Academia Pokémon. Porque parece ser alguien que escapó del manicomio nos lo dijo. Voy a llevar este libro. No puedo. Lo necesitaré en algún punto. Parece que mi parte está hecha. Ha iniciado. Ahora tenemos que esperar 28 días para ir al mundo. Jefe, ¿qué hay de la amenaza de E. La amenaza de E. es solo una amenaza pasada. Los engranajes están en movimiento. No pueden ser detenidos. La tercera engranación es inevitable. Aquí ya empezamos a lo que es un poco la historia. Capítulo 1. El inicio del fin. Me gusta mucho la historia de este fangame. Vamos entonces. ¿Ven esa barrita de ahí? Esa barrita es la barrita de encuentros. Cuando se llena aparece un Pokémon. Mientras nos movemos en un área donde pueden salir. Si nos quedamos detenidos se empieza a vaciar. Ahí está. parará parará voy a tener que hacer un pequeño cambio aquí a esto creo que con eso es suficiente experiencia cuatro pesos encontrados se van a dar cuenta que los pokémon aquí necesitan mucha experiencia para crecer y supongo que es para evitar que la gente se ponga a levelear a lo idiota aquí ya hemos visto casi todos los pokémon voy a hacer un pequeño corte de aquí a la ciudad porque hemos visto esta zona o creo yo que aún podemos usar algo ahí está nuestro objetivo despertar van a ser muy útiles lo malo es que no se puede acomodar la mochila aquí por cierto podemos equipar a ivi voy a ponerla cuando retemos porque no vamos a ir obteniendo el equipo de basura lo demás son misiones o comprados y es muy importante porque marcan mucho la diferencia por esas la barra amarilla es la barra de velocidad esto es una batalla activa en cuanto se llene pelearemos no hay a dónde ir no hay que hacer victoria victoria gente de experiencia cuatro pesos me sube el ataque y el especial no hay que decir no hay que hacer yo veo que tienes un pequeño es correcto quieres un tutorial para saber cómo pelear nos acabó de derrotar a dos tontos no existe un tonto tutorial Bueno, si no importar Tomo estas cuantas cosas Cinco pociones Un éter Y un remedio Wow, gracias No sé por qué la gente me está dando tantas cosas gratis No me quejo Pueblo dorado Oye, el link Oye, ¿qué es eso? Hay un monstruo siguiéndote No es un monstruo, es un Pokémon Mi Pokémon Saluda, Iri Da miedo Tu cara da miedo Grossero ¿Qué es lo que quieres, Larry? Ah, es cierto Alguien robó un Pokémon de laboratorio ¿Sabes? No lo esculpo Quería que eras el ladrón al inicio De cualquier forma, deberías cuidarte Podría intentar robarte tu Pokémon Ah, verdad Gracias de antemano Hola, mamá, mira lo que obtuve ¿Qué es, querido? ¿Es un Pokémon? Oh, qué adorable Pikachu No es un Pikachu, mamá Mi error, definitivamente es un Mario No ¿Chiaotzu? Eso ni siquiera es un Pokémon ¿Sabes eso, Vegeta? Es un Chiaotzu ¡Voy a apuntarlo! Aunque se me preguntes a Nappa Si ella dice la verdad No sé mucho de Pokémon Que lo digas Bueno, mi Pokémon es un Super Eevee Que puede cambiar entre evoluciones Saluda Eevee ¡Hola, ahí! ¡General Kenobi! Cuida mucho de mi hijo Asegúrate que me llame todos los días Vámonos, CB Ahora llegamos a la primera ruta Todas las formas de Eevee van a estar leveleando Por lo que he visto Antes era diferente Las tenías que levelear a su propio ritmo cada una Así que Vamos a ver algunas batallas Uno de cada A ver qué tenemos por acá Una música funky Un Whittle Quick Attack tiene la característica De que va a hacer que el enemigo retroceda Hay que usarlo a ventaja y a conciencia ¡Ay! ¡Dios santo! No me tomé las pastillas ¡Qué demonios está pasando! Y vi No me tomé las pastillas No me tomé las pastillas Un árbol de vallas Valla suave HP Sube el HP por 10 Ahí está nuestro enemigo Ahí está nuestro enemigo ¿Cómo voy de todo? Voy a hacer una pausa aquí Voy a ir a curarme Y luego vuelvo Porque todavía tengo el daño de la batalla anterior Contra los tontos del equipo Balanza o algo así Hemos vuelto Hemos curado Voy a ir por un objeto que está por acá No sé qué No sé qué No sé qué Mira esto Así es Incluso el tacleado Utiliza los p... Los pp Pero los Pokémon tienen una habilidad muy interesante A más recarga Que afecta a todos los miembros del equipo Todos pierden un turno, pero recuperan PPS Un Red Candy, será muy útil Aquí está Recuerden tenerlos presentes, serán muy importantes Conforme vaya nuestra aventura Un PG Joder, me han partido la madre Y ahí está nuestro amigo pelirrojo, Ron Weasley Recarga Falle Bueno, falle Una poción Otro dominéter Hey, tú ¿Dónde obtuviste ese Pokémon? ¿Por qué? No lo vi entre los Pokémon del laboratorio Espera, tú eres el ladrón del que he oído hablar Sí, soy yo Vamos a ver su nombre Tal cual Mi nombre es Silver No lo olvides Ese Pokémon se ve poderoso This will make a fine addition to my collection Dámelo Lo estás bromeando, ¿verdad? Vamos Dámelo si no quieres problemas Problemas Una batalla Pokémon Bueno Bueno, mi Pokémon siempre necesita más experiencia ¿Qué te hace creer que puedes derrotar a mi Super Eevee? ¿Qué te hace creer que solo rodea un Pokémon? Como lo tienen de estado Bueno, si tienen Tetra Agua Y esto ya es un trámite El rival derrotado Más 36 pesos Gran trabajo, Vaporeon Maldita sea Estos Pokémon robados son inútiles Parece que mi sonrisa no se va a ningún lado Tramposo ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Tú eres un ladrón? La única razón por la que ganaste es que tu Pokémon está glitcheado Y tú tenías tres No creas que eso es una excusa Deberías usar esta derrota humillante Como una experiencia de aprendizaje Esto de robar un Pokémon más fuerte Eso no es lo que quería decir Algo Me refiero a algo más como a entrenarlos ¿Podría ayudar? Entrenarlos Eso no suena tan interesante como robarlos Pero Trabajé mucho para robar unos Estos Pokémon No quiero que se desperdicien Oye, Pong ¿Cuál es tu nombre? Soy Inigo Montoya Tú mataste a mi padre Ahora yo voy a matarte Te gusta hacer referencias que pocos entienden, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a entrenar a estos Pokémon para derrotarte Y cuando derrote Tu Pokémon hackeado será mío Muy bien, pequeño tipo que hace referencias Te declaro, mi rival ¿Qué? Todo entrenador Gran entrenador Pokémon Tiene rivales ¿Cómo será? No creas que serás tan certudo en la revancha Vaporeon Nuestro segundo logro Tenemos un rival Vamos a mover esta piedra Ahora tenemos Vía libre Y esta Como ven, esto es algo muy importante de este juego No hay tal cual una ¿Cómo se dice? No hay No, las batallas no son solo un uno contra uno Pueden ser dos contra uno Cuatro contra cuatro Tres contra dos Y Ahora sí Ciertos ataques que de otra forma solo tendrían ¿Cómo se dice? Función en Batallas múltiples Lo tienen completamente Y solo se pueden llevar cuatro Pokémon a la vez Haciendo que sea muy interesante Ahora avancemos a Pueblo Viento Es más Antes de avanzar Voy a tratar de subirle de nivel a Eevee A Vaporeon en este caso Volvemos Enseguida Bueno Aquí estamos de nuevo Jolten ya es nivel nueve Ahora le faltan Dos mil Puntos de experiencia Esto se nota que afasiona el RPG Maker Un guardia Bienvenido a Ciudad Viento Ahora discúlpame Quiero volver a mi juego ¿Qué está jugando? Parece que está jugando Un juego Ciudad Viento Esto es una casa en venta Las podemos comprar Son para hacer viaje rápido Hay mucho que hacer aquí Pero primero tenemos que ir a la escuela Aquí hay un objeto Pepe arriba No será muy útil En cuanto tengamos una idea De que equipo vamos a querer ¿Cómo voy? Voy a hacer un viaje Al centro Pokémon Hay más Vamos a hacer esto primero Al fin Alguien me encuentra Soy el Niño 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 Niña Maestro Niño 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 Soy un experto En mi sigilo Me escondo en los pueblos Y le doy Items gratis A la gente que me encuentra Ya que me encontraste Aquí está tu recompensa Ataque arriba Especial arriba Yo iré a pueblo breve Trato de encontrarme Y esto es para tener resistencia Volveremos ¿A dónde lo dejamos? Hemos vuelto Hola, niño Me pregunto de quién será la casa de... La cosa esta Mamá dice que no vale adentro Pues yo iré Objetos Un repelente Un MT Basura inútil Una valla Una poción grande Perfecto ¿A este niño le prohibieron ir? A mí no ¿Cuánto cuesta la casa? 50 50 pesos una casa la compro No Y aquí está nuestra casa De hecho aquí cuando pongamos Fast Travel Ya nos permite ir a los lugares Este es el Pueblo Dorado Este es Pueblo Viento Donde compremos casa podemos hacer viaje rápido Muy útil Ahora voy a ir al centro Pokémon Para afrontar lo que espera Este es el centro Pokémon Nuestros registros indican Que no has visitado Que esta es tu primera vez Viniendo al centro Pokémon ¿Quieres que te explique los servicios? Los servicios del centro Pokémon aquí son De caja De síntesis de materiales De curación Yo te lo mostro Por aquí están Es refinar Curar a los Pokémon Hace lo que dice que hace Esta es la refinería Puedo generar diferentes cosas Dependiendo de los tipos Si necesito medicinas Por ejemplo aquí Tres hiperpociones Para hacer una hiperpoción Necesito refinar tres hiperpociones Y este se va a hacer que me lleva al elixir Esto es genial Porque permite obtener mucho Muchos objetos Y si lo sabes hacer Tira perfecto Por ejemplo Para hacer el eternisto Piedras mágicas Que se tienen derrotando Pokémon Para hacer poción Necesito semillas verdes Así que hay que aprenderse Muy bien el vestidario De que objeto tira cada Pokémon Estos son Por ejemplo Son fragmentos de energía Hace pues arriba Y termina con las EMTs Tenemos mucho para hacer Para refinar Esta es nuestra caja Solo tenemos Aquí tenemos a los tres Dos o tres que tenemos realmente Vamos a guardar Que no es para verme Esto es algo Este es el Mystery Gift De este juego Los tiene Paquete de inicio Hace la hora instantáneo Para estar siempre listo En la batalla Que nunca me agarren desprevenido El Shiny Data Es la información obtenida De un Pokémon Shiny Tres Caramelos raros Ocho piedras de invocación Que le permite A Ibi usar el comando Invocar Aquí tenemos cuatro El cuarto claro Me permite Tener resistencia A los estados Esto es lo que vamos teniendo Basura Conforme hagamos misiones Iremos obteniendo Cosas de este estilo Para mejorar Creo que voy a ir Hay algo que me falta Para explicar A ver Déjenme haga memoria Déjenme haga memoria A ver si hay algo Que me falta Para explicar Ah Algo muy importante Si vamos a la tienda Nos vamos a dar cuenta De que Un objeto muy importante No está disponible Pokebolas No tenemos pokebolas Hay una escasez mundial No tenemos Confirmación Para cuando Nuestro propio Proximo cremamento Probablemente Termines este juego Y te aburras Antes de que nos lleguen No te preocupes Hay otras formas De tener Pokémon Así que Solo podemos obtener Pociones Y plumas de fe Muy importantes Todas Bueno Aquí este tipo No hablamos con él Todavía Tiene una misión Algo difícil Las tres evoluciones De este Lo veremos Al rato Y nuestra primera Pluma de Fénix Que nos permite Revivir El 40% De salud Lo voy a ir dejando Por acá En cuanto llegamos A la escuela Va a ser Nuestro primer Pre-gimnasio Si lo queremos ver De esta forma Academia Pokémon Sí Lo voy a dejar Por acá Eso fue todo Por hoy Nos veremos Al siguiente Al siguiente